Siempre podemos sacar esa pasión y esa vocación con que fuimos dotadas por el Creador y ponerlas a disposición de las comunidades para poder lograr el cambio. Mujer dominicana, si se quiere, no hay límites para lograrlo. Podemos liderar con valentía e inspirar a otras con nuestra determinación. Hace ya 22 años he sido testigo de las transformaciones que hemos podido lograr, guiados por nuestro compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas. Recibo con humildad y alegría esta medalla al mérito, dando gracias primeramente a Dios, al señor Luis Abinader, Presidenta de la República, a la señora Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, a mi familia, a mis colaboradores que me han apoyado en todo el trayecto de estos años.